Ok chicos, parto de ella con la inválida favorita, chicos, con nuestra ciega favorita La mejor chiquita de todas, ¿sabes? La Demain's Eye, ¿dónde está? ¿Quién es? Es una geisha ¿Verdad? Sí, es una geisha, voy a venir por aquí No tengo pruebas, pero tampoco dudas de quien te la duda la más detuda Así que, ya sabes, para la próxima Un buen dato, crack Lo bueno es que si me quedo así, ¿sabes? No me termino viendo, ¿no? Lo puedo ver desde lejos incluso, ¿sabes? O sea, no es como que digas, oye Sí, sí, bien, no se viene por aquí, ¿eh? Ha cambiado adjetivo, ¿eh? ¿Sabes? Me quise encontrar y no me encontró Creo que no he perfumizado y se está bien aquí, ¿eh? No he perfumizado un forward, sí, se viene por aquí cada vez de la master Porque no voy a poder hacer nada, complicado Me deshací aquí, easy piece, ¿eh? Easy piece, mira ya Es más, la silla es un perfecto, este Es una presa de las geisha, ¿eh? Es como que digas, oye Lo puedes quitar, ¿no? Es que sí puedo tratar, pero no lo puedo quitar tanto, digamos Es que me caza easy piece, chicos Oh, shit No me puedo tirar por aquí, ¿sabes? Nice A ti te encanta comer palés, ¿no? Te encanta la corteza de palés ¿Por qué, bro? ¿Te loco? Está demente ¿Qué me voy a dar, ya? No, 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 no Se comió, se comió enterísimo en las magas ¿Te da rico en las magas o qué? Mmm, pero es que es de calidad este golpe Oh shit, cuidado, está por allá Cuidado que me atropelle el tronito más, eh, cuidado Bro, what the fuck, bababoom Me meto por aquí, ya está No me puedo bajar, maldita sea No me puedo, estamos cagados, bro, por casa Mira la geisha, viene por atrás Run bitch La que no lo consigue cazar ni nada, se la está pasando huevo Ay, ¿te ha sido loca? ¿Para dónde carajos soy yo esta gente? Loquilla que eres, Hugo. Eres una chica loquilla. Ay, le pego a la prisa, en serio. Que no te derriben, eh. Que no te derriben. Que lo único que puede hacer algo es el Fierce Officer, eh. El Fierce Officer está... Y yo también estoy... Así que... Oquillas oquillas, bro. Así de simple. Tú decides... Ay, no. Le pegaron a otro de mí, en serio. Es que se está comiendo todos los pales y toda la... 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 Esta. ¿Vas a ir tú o qué? Para curarte. No, yo no voy. Tú eres loco. Yo soy el que puede rushear aquí. ¿Por qué? ¿Por qué este me vienes a este a... A curar a mí, bro? ¿Está loco? ¿Está loco de prospecto? La ciega res, porque quiere que quiere ser. Y cayó el otro tipo, ¿sabes? Para rematar. Cuidado, porque va a tpear para aquí, ah. No tengo pruebas, bro. Tampoco. Uso que la duda la más te tuve, eh. Cuidado. Escátala, bro. Escátala. ¿Dónde estás esperando? ¿Dónde estás esperando? Prima vez. ¿Quién le vas a pegar? Ok, ok. Vamos a hacer esta... Esta puerta de aquí, ah. ¿Cómo le pego tan rápido, ¿verdad? Está loco. Está demente. You're crazy, man. Man, you're crazy. ¿Sabes eso? You're crazy, bro. Tú sabes que estás loco. Va a tpear para que quiera, ah. Me metí en agua. Es que te voy a llevar para otro lado. Es que te voy a llevar para otro lado. ¿Qué me vas a hacer aquí? ¿Qué me vas a hacer aquí? ¿Qué me vas a hacer aquí? Ya está. Pues me voy de aquí, ya está. Ven, vamos a bailar. Mira, Geisha. Ahí tienes a tu hermana perdida. Mira, le acabas de bailar a tu hermana, este. Gemela por ahí. No. Esta piolla. Esta piolla. ¿Qué se va a ir de aquí, ah? Get out, get out. Esta bros, get out. Ok, chicos. Segunda parte de ella. Displace. Colapse, dice. Menos 600%. What the fuck, eh? ¿Qué ha sido eso, bro? Está loco. Ok, chicos. Party ya con el prospector. Vamos a ver qué tal. Limapita, elixir, village. A ver cómo nos va, eh. Yo me cansé de sacar mecánica, porque en realidad es muy lenta. Yo no sé si saco mecánica, ¿sabes? Igual perdemos, ¿sabes? Así que vamos a ver qué tal. ¿Quién es? Lizerman, ok. A ver si me sigue a mí o no, eh. No me quiere seguir, ok. Se va por la Gardener, eh. Lo bueno. Lo bueno también del prospector es que ruchea bastante bien, eh. Por lo general. Tiene un rango, este, de calibración bastante corto, porque en realidad es un personaje que es, este... Tiene un debuff al momento de calibrar y demás, porque lo hace un poco más reducido al... Y demás. Pero... Si consigues practicarlo, eso, eh. Y le das siempre a 60, puf. Es que lo hace de maravilla. Termina las máquinas en tiempo record y todo, eh. Cuidado que es Lizerman, eh. Va a ser complicado rejatar contra él. Muy complicado. O sea, ahí justamente ha sido por la más débil, eh. Por la Gardener y todo. Ya cayó. Ya está, ahí queda este crack. Ya queda este crack. En tiempo record y todo, ¿sabes? ¿Quién irá a rejatar? No lo sé. ¿Quién irá a rejatar? No lo sé. ¿Quién irá al mercenario? Ya está. Pero igual ni siquiera está veniendo la máquina. Ni siquiera avanzó en un cuarto de la máquina, te lo aseguro, eh. Ni siquiera está por la mitad de la máquina. Lo mejor es venirte... Es venirte para aquí, ¿sabes? Porque por aquí no puedo saltar el Lizerman. Que creo que sí puedo en una parte, ¿no? Pero no en todas, ¿no? Como lo... No en todas. No puedo saltar en todas partes. Le pego al otro. No pasa nada porque igual le va a saltar a la jardinera. Así que no importa si se hace distancia o si quiere hacerse distancia. Tiene que llegar al barco, sea como sea, pero no lo va a poder hacer. O sea, el cual lo peor de todo es que cuando lo agarras a pesar de que estás arriba, ¿sabes? Subido encima de algo, no lo termines de sonar como tal. Ahí te quedas. Ya te ayuda ya lo suficiente, ¿eh? Ya aquí si no consigas quitear o hacerte la distancia, pues... Es tu problema, bro. O sea, es tu problema aquí. Ya te ha ayudado un huevaco, ¿sabes? Hacerte distancia y todo. Me han herido y todo, ¿sabes? Yéndola a rescatar. Esta acción de ahí es Dios, ¿sabes? Para quitarle un ratito nada más. Pero tampoco está el tiempo, ¿no? Cúrame, cúrame. La otra se ponga a decodificar, ¿ok? Tampoco está mal. No estamos perdiendo el tiempo. Aquí la perfumilla es la acción de maravilla, ¿sabes? Porque se está priorizando la decodificación. A pesar de todo, ¿eh? Nosotros dos nos podemos curar tranquilamente, ¿ya? Una vez puede estar bien. Dos veces también puede estar bien, ¿ok? Pero ya varias veces no se puede, ¿eh? Hay que sí o sí ponerse a rusher, ¿eh? No hay que perder el tiempo. Ya perdí mucho tiempo tratando de salvar a la... A la jardinera, ¿eh? Es más, quedan tres máquinas, ¿eh? ¿Se dan cuenta? No hemos avanzado prácticamente nada. Nada, prácticamente nada. Que esto luego nos puede servir para que, quise yo, no sé, este... Para poder aguantar un poco más al Hunter y demás, pero... Luego está bastante complicado, ¿eh? Nice, falló el panzazo. Y ahí está, ¿eh? Y ahí está y Turner, ¿ok? Y le pegó la Perfumista, pero bueno. ¿Cuánto consigue aguantar la otra? Aguanto mucho, ¿ok? Ya está. Esta partida es un fijo Gigi, ¿eh? Un fijo, 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 fijo Gigi, ¿eh? Y apenas veo un listo avanzado, me voy a las zonas en las cuales no puedo saltar Y le trato de aprovechar esta zona de aquí Trato de aprovechar lo más que pueda las zonas de aquí Porque si no, luego me va a poner a saltar Se va a poner a saltar en zonas abiertas Me va a pasar muy rápido y no gracias Prefiero llevar las zonas en las cuales no me puedo saltar Cuidado, me voy a estar aquí Pero es que se esbrota loco, aquí me vas a saltar ¿A quién le quieres saltar loquillo? Está de mente ¡Suscríbete al canal! Ya ves, ya ves como evitamos que nos salte Ya ves como evitamos esto Ya ves como estamos evitando todo eso Aprovechemos la distancia No puedo, estoy muy lejos No tengo imanes Ya está He hecho todo lo que he podido Ya está, he hecho todo lo que he podido Ya sabes, en zona abierta y todo Porque no me ha dejado cambiar de zona He hecho todo lo que he podido Una máquina ya Una máquina ya Ok ¿Ves? Hasta una máquina hemos comprado Tiene el 68% Recién me van a sentar Así que creo que la otra sí es que tiene esta posibilidad de venir aquí Y tiene perfume todavía Puede venir aquí y rescatarnos Puede venir aquí y rescatarnos Porque si me pongo a sacar mecánicas Si me pongo a sacar este Otro tipo de personajes ¿Sabes? Que son lentos como el gulopuf Es que en serio No hacemos nada No hago prácticamente nada ¿Sabes? Jugando con personajes muy lentos No hago prácticamente nada No hago prácticamente nada No hago prácticamente nada La mayoría no No hago prácticamente nada No hace falta No hace falta Muchas gracias Centro Lo tengo No La primera No ¡Boom! 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 ¡Se murió conmigo! ¡Te vienes conmigo! ¡Te vienes conmigo! ¡Ya está! ¡Caigo! ¡Muy lento! ¡Ya está! ¡Hey chicos! He hecho todo lo que he podido aquí He hecho todo lo que he podido aquí Todo, absolutamente todo Tampoco puedo hacer milagros Mira, si sacaba la mecánica estoy seguro de que incluso iba a perder esa partida Estaba segurísimo porque me iba a casar en tiempo record y todo Pues eso, dos mil puntos chicos ¿Cuánto tiempo quité? 164 segundos, ¿sabes? En fin... Ya...